Dos sujetos en un vehículo de color blanco, marca Hyundai Elantra, habrían llegado hasta una panadería donde intimidaron a los locatarios con dos armas de fuego, una escopeta y un arma corta. Estos sujetos, una vez que cometieron el delito, se trasladaron hasta la comuna de El Tao, se dieron a la fuga hasta este sector. Palabras del teniente Ignacio Tapia, quien relató cómo dos sujetos armados asaltaron a una panadería de la comuna de El Quisco, dupla delictual que con una escopeta y un revólver amenazaron a los trabajadores y escaparon, con teléfonos celulares y 100 mil pesos en dinero en efectivo. Fue luego de un trabajo de investigación protagonizado por la sección de investigación policial CIP de Carabineros de Cartagena, más efectivos del Tavo que lograron dar con el paradero de esta dupla delictual en el sector del Tavo. A raíz de estas diligencias se logró dar con el paradero del vehículo en el sector alto de la comuna, por lo tanto, se tomó contacto con Fiscalía para coordinar más diligencias, como por ejemplo el ingreso a un domicilio, y en ese instante fue cuando se logró la detención de los participantes del robo. Una vez que teníamos a las personas detenidas, se logró, a través de un ingreso voluntario, al inmueble, logrando recuperar especies y además las armas de fuego que fueron utilizadas en el robo.